Hola amigos, ¿cómo están? Un beso y un abrazo. Soy Micaela Fernández y hoy pues quiero felicitar a todas las chicas por el Día Internacional de la Mujer. Después les cuento qué hice el viernes pasado que fue 8 de marzo. Tuve una invitación al Consejo de Bogotá a hacer un show y pues estuvo muy bonito el evento. Me encontré con varias personas, con chicas trans, con concejales. Me invitó una mujer trans que trabaja en el Consejo y pues lo que hice fue hacer dos canciones allá. Hice dos lipsy. Hice la de Pantera en Libertad de Mónica Naranjo y las de La Intuición de Shakira. Tuve este mismo outfit aunque pues un maquillaje diferente pero hoy hoy estaba haciendo un TikTok y pues me hice este maquillaje. Donde pues enfatice los ojos y los labios fueron un poquito más suaves. Tengo un cabello rubio, platinado. Donde pues yo hice este peinado y le puse estas piedritas como para adornar el pelo. Tengo un top aquí. Este ya lo había utilizado pero pues ese día lo utilicé. Un top con lentejuelas. Me voy a poner de pie para que observen. Un corset y tengo esta falda que es una falda cortica y además de esta falda tengo unas botas que son como de cebra. Entonces este fue mi outfit ese día aunque tenía unos guantes negros pero fue algo muy bonito porque pues es como algo inusual en el tema de la ropa que siempre utilizo. Esta falda es muy muy bonita porque te sientes libre te queda como ancha y tiene como una forma de campana entonces te da la forma de las caderas y no es muy bonita mira aquí se observa la falda es muy cómoda porque es ancha entonces nada este fue mi outfit ese día fue muy bonito lo que compartimos allá y pues a la salida celebramos con una una amiga nos fuimos a tomar algo y ese día me dieron mi primer rosa del día de la mujer en el bar donde estaba entonces el chico del restaurante perdón el chico del bar se acercó y a todas las chicas les dio una florecita y ese día me dio una porque ese día me fui así vestida para el bar entonces nada eso fue lo que yo hice el día de la mujer el próximo viernes tengo otro evento pero ese es en un lugar de Bogotá que se llama Soba y allá también vamos a hacer otro show espero que que yo pueda hacer grabaciones y videos después del evento porque digamos el viernes iba sola no tenía quien me grabara están pendientes de que me hagan llegar los videos pero pues no sé si realmente me los pasen entonces pues bueno eso es lo que pasa cuando cuando uno está sola cuando uno la producción es de una sola ese día me hice todo yo sola tomas fotos videos entonces bueno algunas las voy a compartir aquí por el YouTube y pues para que observen digamos ese día como estaba que me resta decir pues nada un feliz día a las mujeres que sigan en la lucha a todas las mujeres a todas las que se creen mujeres a todas las que piensan que son mujeres porque es que ser mujer no es solamente tener unos órganos femeninos o ser mamá no ser mujeres esa palabra encierra muchos significados y a todas las personas que se creen ese significado pues en el día internacional de la mujer les doy un saludo un abrazo y un beso eso fue lo que yo hice este día entonces espero haberles agradado y pues como siempre les comento mis outfits mis cosas y espero pues que les siga gustando mi contenido un abrazo un beso y estamos hablando feliz día a todas las chicas las chicas las chicas Gracias por ver el video.